Hola amigos de Casa del Archivo, yo soy Gabriela Abdalá Vásquez. Estoy aquí porque vengo a presentar este pretexto que es el número 37 de esta serie y que trata acerca de la estructura urbana de la Villa de Colima en los albores del siglo XIX. Bien, los invito a que pasen y lo consigan aquí. Van a encontrar muchas cosas interesantes acerca de la vida urbana de Colima en esa época.